Porque veremos cómo le responde la rodilla izquierda, que en la salida paralelas se ha lastimado. Siempre suele llevar las piernas muy bien colocadas. Es un chico muy detallista. De abajo un brazo, de abajo dorsal, de esa palmar. Muy bien, muy bonito. Va a hacer una suelta, que es el Gaylord, mortal adelante por encima de la barra. Qué pocas veces lo vemos. Qué difícil es. De abajo dorsal. Tiene que cambiar de dirección para preparar la salida. Antes la dislocación. Cambia. Y doble piruetas. Atención a la rodilla. Ha aguantado. Ha aguantado. Fíjense cómo cada vez peor. Va cada vez peor. En el momento en el que apoya. Ya directamente.